Las flores por el bar, las luces se dejes No puedo escapar, voy a ir por el calor Los sueños son paredes, apresa y llán Verdad es parte de esta bebida Todo es en acción de la soledad Cuna de proeza, rovina de hierro Con sangre en sus manos, negarles cálpame Para raízos a ti, tú eres La de los superficiales Por ventrillas de soledades La de los superficiales La de los superficiales La de los superficiales Por ventrillas de soledades Todo es en acción de la soledad Cuna de proeza, rovina de hierro